Muy buenas gente, ¿qué tal? Yo soy Zaz y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy veremos las que son, al menos según mi opinión, las 3 mejores armas a dos manos de todo el acto 1. Os enseñaré dónde podéis encontrarlas y la forma más fácil de haceros con ellas. El último arma que veremos en este vídeo es legendaria y para mí es la mejor de este top sin ninguna duda. ¿Estáis listos? ¡Pues empezamos! Luz de la creación. Para conseguir esta alabarda tendremos que ir a la torre abandonada, en el Underdark. Más adelante haré un vídeo para enseñaros cada secreto de esta torre, ya que en ella, aparte de muchos objetos valiosos como esta alabarda, averiguaremos información importante para algunos de los compañeros que nos acompañan en la aventura. Para conseguir la alabarda tendremos que ascender hasta el último piso de la torre, donde encontraremos a un robot llamado Bernard, el cual tiene en su poder la alabarda que vamos a conseguir. Muchos pensaréis que basta con empujar al robot por la ventana y que con ello os haréis con el arma sin ninguna dificultad, pero al menos a día de hoy este método no funciona como podéis ver. El robot resulta ileso en la caída y subirá hasta la torre para volver a su posición inicial. Hoy veremos un método para conseguir de la forma más sencilla posible la alabarda. Si nos fijamos, en la habitación podemos ver que aparte de Bernard hay otros 4 robots que nos atacarán si iniciamos un combate. El truco está en anular esos robots, para que Bernard se quede solo en esta lucha y así matarlo más fácil. Para ello usaremos flores de susur, estas podemos encontrarlas tanto a los pies de esta torre como yendo al árbol de susur. Colocaremos una flor cerca de cada robot, lo que hará que queden incapacitados y así no reaccionen cuando ataquemos a Bernard. Con todas las flores colocadas, iniciaremos el ataque. Turno a turno veremos que los robots anulados no hacen nada, así que Bernard se ha quedado solo. Cuando acabemos con él, cogeremos nuestra recompensa, lo cual le vendrá muy bien a cualquier personaje que tengamos de daño a melee. Espada siempre ardiente. Esta espada es muy famosa, así que seguro que todos la conocéis, puesto que nos toparemos con su dueño en los primeros minutos de nuestra aventura. Hay varias formas de conseguir el arma, como usar explosivos que iremos encontrando por el nautiloide y usarlos contra nuestro enemigo. Pero hoy veremos la más sencilla de todas, para no jugarnos a suerte, el conseguirla o no. Para este método necesitaremos un personaje que tenga el hechizo de orden imperiosa. Dependiendo de la clase que hayáis elegido, podéis tenerla o no. Aún así en la nave sabéis que podéis rescatar a Corozón Sombrío, que al ser clérigo, dispone de este hechizo. De un modo u otro, iremos a la sala donde se encuentra el enemigo que tiene en su poder la espada siempre ardiente. Y lanzaremos este conjuro hasta que suelte el arma. Una vez que la suelte, la recogeremos y decidiremos si avanzar para escapar del nautiloide o acabamos con todos los enemigos para tener más experiencia. Elijamos lo que elijamos, ya tendremos en nuestro poder una de las mejores armas de todo el acto 1. Espada de plata del plano astral. Llegamos a el último arma de este vídeo, para mí, el mejor arma de todo el acto 1. Esta es una espada legendaria y para conseguirla tenemos que hacer algún paso más que las otras. Para conseguirla os recomiendo que contratéis a un mercenario cuya clase tenga entre sus habilidades la habilidad de desarmar. Yo elegiré un clérigo, para usar el mismo hechizo que en la espada siempre ardiente, la orden imperiosa. Además, si intentas conseguir este arma habiendo llegado ya al nivel 4 de personaje, te recomiendo que al mercenario le pongas la dote de alerta, que hará que en combates seamos los primeros en iniciar el turno. Ya veréis más adelante por qué. Si elegisteis un clérigo, como en mi caso, solo necesitaréis un objeto más para esta estrategia. Una poción de invisibilidad o cualquier pergamino de invisibilidad. Ahora, tenemos que dejar a todos nuestros personajes en el campamento, a excepción del mercenario que acabamos de contratar. Y nos dirigiremos al paso de la montaña, donde nos encontraremos con los gitjankis que busca a nuestra compañera. Después de una cinemática en la que se ve el poder de estos personajes, daremos un rodeo para evitar que nos detecten. En este punto, os recomiendo guardar la partida, puesto que tenemos una baja probabilidad de éxito. Después de guardar la partida, avanzaremos por el camino, nos tomaremos la poción de invisibilidad y nos colocaremos a distancia para lanzar el conjuro de orden imperiosa. Cuando desarmemos a nuestro enemigo, se iniciará una conversación en la que tendremos múltiples formas de terminarla. Veremos que el enemigo al que le hemos lanzado el conjuro se ha ido, dejando su espada en el suelo. Gracias a Dote de Alerta, veis que somos los primeros en iniciar el turno de combate, así que iremos corriendo a coger el arma. Entramos en el inventario para dársela a uno de los personajes que están en el campamento y después matarán casi al 100% a nuestro mercenario. Pero oye, ha cumplido su función, así que podemos hablar con Mustio para romper su contrato. Ahora, esta espada legendaria está en nuestro poder. Bueno chicos, ahí os dejo la forma de conseguir estas tres armas. Espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo que os haya servido de ayuda. Si es así, os animo a suscribiros al canal, darle like y comentar. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!